hola hola y por aquí la combinación del día casos de la vida real como cuando uno se va a comer y no termina comiéndose el aperitivo y dejando para llevar la comida principal y eso me pasó el aperitivo estaba muy rico era como unos wraps de lechuga con pollo y tofu muy rico y era como unas tostadas con vegetales arriba a bocados algo muy rico y tomate delicioso termine comendome el aperitivo y dejé la comida principal para llevar pero eso no es nada durante la semana hice un detox de tres días pero hoy era día libre del señor y dijo vamos a comer pero eso no es problema eso no es problema porque aquí lo que reina es el balance y que se puede hacer un balance y comer delicioso como viste por ahí ya en las historias el aperitivo muy saludable muy rico en sabor mira acá lleno de sabor vamos vegetales y tiene el queso parmesano un pollo súper delicioso con gel lechuga y tiene como protones está súper rico así que nada a disfrutar de que se puede comer en balance un trago me comí me tomé una margarita el aperitivo y ahora pues mi comida principal hay que aprender a escuchar el cuerpo el cuerpo ya me estaba diciendo ya comerme la comida principal era como que demasiado y dije bueno para llevar para llevar y cuando yo sienta yo quiero comer entonces yo me lo puedo comer en la casa y listo a disfrutar chica que esa es una decisión que conozco « j буire la